Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva No, no, pero mira Nosotros nos tomamos como decisión ponerle punto final a lo que pasó ¿Quién es que está hablando ahora mismo, insultando, diciendo ladrón, traidor, que mató, que robó que soy enemigo de él para siempre que él no tiene casa, que la casa es mía que yo fui que la compré y yo tengo un testimonio en video de quién compró la casa y quién la pagó Pero Melton Yo siento que eso es lo que ha provocado que el PRD esté atascado en un conflicto donde la insensate es lo que prevalece los juicios personales No, lo ha provocado Hipólito Yo te voy a dar dos ejemplos para que tú veas que los partidos públicos tienen que ponerse a tono con lo que pasa en la sociedad Por ejemplo, en la República Dominicana hay dos temas que van a ser esenciales en el futuro inmediato Y yo digo, ¿por qué los locales del PRD no sirven en la campaña de combate al analfabetismo? ¿Por qué? ¿Por qué los técnicos del partido, Fulcar y Belice, no se suman a esa campaña? Pues eso es una política del siglo XXI, en primer lugar En segundo lugar, aquí está pendiente el pacto eléctrico Es un tema pendiente el pacto eléctrico O sea, ¿y por qué César Sánchez no se junta con Bichara? Y establecen la visión del PRD respecto a ese pacto Yo pienso que esa es la forma de hacer política Pienso yo Cuando estemos en desacuerdo, la vamos a la funda al gobierno Ahora cuando estemos en desacuerdo, vamos a hacerle propuestas inteligentes Pero nadie ve al PRD haciendo eso Hipólito insulta Miguel Acción en los tribunales Entonces, yo no pienso que esa es la lógica De un partido político que tiene que actuar con mayor nivel de inteligencia Hay posibilidades, Guido, ustedes que están haciendo esa gestión Que me parece, yo digo, creo que es lo más luminoso Y lo mejor que he visto en los últimos tiempos en términos políticos Pero tú crees que hay posibilidades reales De que se pueda hacer una convención pactada Sin que hayan inconvenientes, accidentes Mira, en el PRD de los conflictos convencionales se dan Cuando los procesos son muy cercanos Yo te doy ejemplos de procesos cercanos y procesos distantes Cuando Miguel venció a Milagro no hubo problema Porque la distancia era... 80-20 Bueno, es una distancia, no hay ningún tipo de inconveniente Yo interpreto que esto va a terminar con la conformación de dos planchas Eso es lo que yo interpreto Una plancha disidente del compañero presidente del partido Y otra plancha del presidente del partido Y que vaya a un proceso de convención Yo digo que si él pone seis miembros Seis miembros De la Comisión Nacional Sí, organizador de la convención Ahí sale una mayoría Yo te digo una cosa Yo creo que Eduardo Jorge Prado puede ser presidente de la Comisión O organizador de la convención Y no es de Miguel Y tú es de Miguel Que soy el presidente de la Comisión Y tú le pones un secretario Que no es de Miguel Entonces tú vas organizando las cosas Con sentido de racionalidad Porque ven acá Yo no sé cuáles son las edades de ustedes Yo no ando averiguando edades Porque eso es un tema muy privado Yo me asombré cuando supe tu edad ahorita Sí, sí, claro Yo quiero decir lo siguiente ¿Tienes 44 años? Hola ¿44 años? Oye, está rendido mi hijo Déjame decirte una cosa Déjame decirte una cosa Con mucha responsabilidad A veces mi hija Que tiene 16 Cuando ve la situación Me dice Y tú le dedicas tantos años de tu vida Y tanto tiempo A un partido que se comporta siempre ¿La gente tiene derecho a eso? Sí Tú no quieres saber mucho de ellos No, Jaime Oye, Jaime, Andy Yo somos llaves Tú no quieres saber mucho Ni de Jaime Litti Ni de Alejandro No, no, no Yo, tú contrario Pero tú crees que gente como ellos Al quien todo el mundo Le reconoce talento económico Y formación Muy personal No ten en el frente de batalla En el PRD O sea, con puestos institucionales Porque hay gente que tiene condiciones No, Alejandro No, Alejandro no es PRDista Pero vean ¿De dónde es que tú vives? ¿El equipo económico del PRD? ¿El PRDista? Pensé que había sido coyuntural Pero no estaba consenso el CD No, no ¿El llamó y lo dijo aquí? Sí, pero él estaba consenso Pero era del PRD No, no, no Militante, el PRD El equipo económico Olvídate, el PRD Sí, sí, sí Entonces Yo lo lo dije una vez Pero oíste 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 Pero de otro ejemplo ¿Por qué Eduardo Jorge Prak Que es un tipo que todo el mundo Le reconoce talento? Preparadísimo No está en el mando del PRD ¿Por qué? Y tú comienzas a buscar Uno por uno gente Y te darás cuenta Que en el partido En la dirección En los últimos años Hemos cometido errores Porque hay gente que se va Del PRD Pero hay otros que no lo van Por ejemplo Yo te hablo de cinco senadores Del PLD hoy Que eran PRDistas Ustedes saben que Mi amigo de Monteplata Charlie Mario Ex flag Ex bordo Es verdad Pelió con Ramón Ramón Lo empujó Lo empujó Lo empujó Lo empujó Lo empujó Coño lo sacó Uno Dos Hans Bieluf Ese es Hans Bieluf Que es senador De Montecriti Era una persona Yo siempre lo veía con fe Yo cercano al PRD Desde cuando vivía en New Jersey Que se dedicaba A una empresa muy exitosa Que se ha sido muy exitosa Siempre Sí Fundamentalmente su papá comenzó Y él la desarrolló Sí Él la desarrolló Bueno lo empujaron Lo empujaron Lo empujaron Lo fuñeron Lo fuñeron Lo fuñeron Coño se lo mandaron Tres Bueno Dioni Su hermano Ha sido el diputado histórico De Oviedo Ustedes sabían Sí De Dioni Dioni Sánchez Sí Su hermano Es el diputado histórico De Oviedo Te lo quiero decir Porque son prácticas Donde el partido La gente no aprendió a cohabitar A mí en el PRD Me han hecho de todo O sea de todo Pero tengo que resistir ¿Por qué? Porque el PRD Se construyó Con una lógica Fratricida El amigo de Merton ¿Quién? El amigo tuyo Que te Cuando tú estabas en la liga Te daba desayuno Y pasaje Así es ¿Cuál? Está en el PRD Que ahora ¿Cómo se llama? Como chiste Es muy bueno Pero no es así Ah sí, 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 sí Sí, Francisco Diputado Sí, sí, claro Claro Eso es correcto Don Zucre Muñoz de Barabona Don Zucre Muñoz de Barabona Que era gobernador Sí Y González Espinoza Sí, González Espinoza Que tuvo aliado Será aliado Será aliado Pero Pero fíjate González Espinoza Era un hombre de Peñagó Déjame darte un dato Sí, sí El hermano mayor De Julio César Valentín Era presidente de una zona Del PRD En Santiago ¿De Julio César Valentín? Sí No, no Entonces No, no Pero te estoy diciendo Que eso es el resultado De una cultura partidaria Señores El senador De Atomayor del Rey Su hermano diputado Rubén Sí, su hermano diputado Del PRD De Santo Domingo Este Oye Entonces En el partido Tenemos que llegar a un punto Donde comencemos a reflexionar Cuáles son las causas De que la gente No acepta la cohabitación política Dentro del PRD Y yo te digo una cosa Y no hablemos del de Aswa Rafael Calderón Pero a Calderón Lo fatidiaron tanto Que lo empujaron Porque lo único que pidió a Calderón Era convención Convención Y le ganó a Diafil Esa es la verdad Entonces Frente a eso En el PRD Hay que iniciar una fase De reflexión O sea ¿Por qué todo el que Si mi generación El que va adelante Se llama Juan Pérez ¿Cómo vamos a puya a Juan Pérez? Sin ningún tipo de inconveniente Y problema Isabel Que ahora bueno Fue Bonilla Que fue Era un cuadro del PRD En Santiago En Santiago La movieron para Anagua Ella fue diputada Del PRD En Santiago Y la movieron Entonces la hicieron salir Y mira Ahora bueno Y Peguero Mendes Héctor Rafael Sí Peguero Mendes Peguero Mendes Bueno El sector El presidente del partido Ha intentado Y los incidentes Que se dieron En la Casa Nacional Justamente Fue tratando De reunir Al comité ejecutivo A partir de esos incidentes ¿Qué medida Entiende que debe Tomar el Miguel Vargas ¿Cree que es correcto Que vuelva a convocar Un comité ejecutivo? Mira yo Los dirigentes políticos Del PRD Aquí se confunde mucho La condición de dirigente Con líder Sí Líder era Peña Gómez Los dirigentes ¿Y por qué Miguel No son líderes? No, no son dirigentes Importantes No líderes Pero tú eres líder ¿Qué líder voy a hacer yo? Sí ¿Qué líder voy a hacer? Yo soy un dirigente Del PRD Los líderes políticos Son la figura En capacidad De provocar La sensación De los ciudadanos Que pueden tocar El cielo con las manos O sea Después de Peña Boche y Balaguer Hay líderes Más aterrizados Pero no tienen La trascendencia De Peña O sea Peña era un líder Terminado Con ideas claras Pero eso era una época Te estoy diciendo Eso era una época Bien Pero tocando el tema Yo decía Que los dirigentes Importantes del partido No son muy receptivos A las propuestas Porque ellos tienen Una lógica De actuación Donde ellos creen Que los años Es la que da La única versión De la razón Entonces Te viven apostrofando Porque no Tú todavía eres muy joven Porque ellos creen Que es el almanaque Que da razón Pero bien Porque también el almanaque Sirve para el retiro O para equivocarse Pero mira Yo pienso que ahora En el PRD Tiene que generarse Una sensación De quienes son Los interlocutores Válidos De los dos sectores Hay una acción De tanto José Joaquín Puello Como de César Mella Y un joven Que se llama Homero Figueroa Homero Figueroa Muy talentoso Que Saludos para Homero Que están tratando De construir un puente De entendimiento Y vamos a hacer Homero también En el PRD No está De intermediario Entonces Lo que estamos haciendo Es Desgraciado No pero es verdad Tú lo ves En los inquilinos Pero eso está bien Ahora Ojalá gente como él No un tipo inteligente Ojalá que gente como él Fuera lo que estuviera Aconteciendo Pero yo pienso Que los saludables Ahora establecer Una hoja de ruta ¿No verdad? Para decir ¿Cuál es solo punto Coincidente al respecto? Yo pienso que la autoridad De Miguel Vargas No se debe Cuestionar No 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 solo cuestionar Si no no se debe irrespetar O sea el presidente Del partido ¿Cuál es el problema? Hay unos incumplientes Nadie está peleando por eso Segundo lugar Yo pienso que en el PRD Hay que cesar Las acciones de carácter legal ¿Cesarla? Si cesarla De cualquier índole Ninguno lo da Porque el error del sector De impólito Mira cuál ha sido Creer que los temas De carácter jurídico Son los que afinan La solución del problema Este es un conflicto Político Esto no es jurídico Los jurídicos Son aristas Que se expresan Y evidentemente Miguel tiene La formalidad legal Del partido Por eso Las decisiones Del Tribunal Superior Electoral Independientemente De las conexiones Subterráneas Que existan Siempre lo va a validar Como presidente Del partido En tercer lugar Julio Vamos a definir ¿Cuál es la fecha De la comisión? Porque es el tema Del conflicto fundamental Que hay La fecha de la comisión Miguel entiende Que se le están Coaligando Por ejemplo Tú me hablaste De recomendación Sí Yo pienso Que como la efectividad Del mensaje Depende del mensajero El compañero Miguel Vargas Y Pulito Mija Tienen que cuidarse De los mensajeros Que usan En este proceso Yo a veces creo Que el compañero Héctor Guzmán Luce sumamente agresivo Yo pienso Que Miguel Cuando quería Hacer una interpretación Jurídica Del tema de la extensión De su periodo de duración Debió buscarse Otro compañero No Víctor Césped Mi opinión Mi opinión Son compañeros Los dos valiosos De mérito Pero la gente Entiende Que encrispan Cuando argumentan Respecto a ambos sectores Y vamos a buscar gente Que tenga un timbre Más tranquilo Cerca de Miguel Hay 200 gente Que luce Menos agresivo Cerca de Pulito Hay 200 gente Que no tienen Ese nivel de agresividad Y establecamos La ruta La convención Vámonos para la convención Sin ningún tipo de problema ¿Cuál es el miedo De la convención? Porque te voy a decir Una cosa que es mucho Más importante Desde mi punto de vista La preservación Del instrumento Tú me miras a mí Con quien entró Que su presidencia Estuvo en cuestionamiento No se ejerció De manera José Yo te decía Te decía ahorita Que lo voy a dejar Con mil amores Pero hay que ser Más cuidadoso Con los argumentos Mira Víctor Césped Dejir Martínez Amigos de todos nosotros Compañeros Del partido Yo soy incapaz Adicción Adició Adició Adiciónenmelo A la gestión De la gestión Es el local del PRD ¿Y quién es el presidente del PRD? Miguel Barba Pero también habría que ver Deja una brechita abierta Por si Polito Mejía Hizo alguna contribución para la hipoteca Pero aunque la haga No, no, no Una cosa es que un presidente disponga Bueno Vamos a resolver el problema de la hipoteca Que alguien busque los recursos para resolver la hipoteca Y que la hipoteca se quede o no se quede Eso es otra cosa Pero si él dice que buscó dinero para resolverlo En la hipoteca ¿Y por eso es el local de él? No, no, el local no es de él Porque no es nada ya en el PRD Es más, él está expulsado incluso Guido, Guido Si no Digo yo Si no hay oídos receptivos ni de Miguel Ni de Hipólito A ese planteamiento que ustedes hacen ¿Qué piensan ustedes? No, yo debo adelantar Sin ánimo de ser indiscreto De que hemos recibido De ambos sectores El consentimiento de que sí Que viene una fase de diálogo Guido No quiero adelantar más juicio Porque me dijeron Déjalo ahí Pero yo debo admitir Que ha habido una comunicación En ambas directivas Pero déjame corregirte Para enriquecer el diálogo ¿Corregirlo? Enriquecer Sí, sí Enriquecerlo, sí Enriquecerlo ¿Corregirlo? No, pero también Que me corrigues Estuvo vinculado Fue jefe de campaña Pero hasta tú también Yo te vi en Santiago Sí, sí Porque todos son PRD Pero lo que te quiero es decir Están haciendo causa común ¿En Santiago tú me viste ahora? Yo no estaba en Santiago ahora No, no, en la campaña Ah, en la campaña electoral Claro, claro, claro Bueno, es que son del PRD Es lo que te quiero decir No, pero Roberto Fulcar Estuvo con Miguel también Estuvo, pero está con Hipólito Y está despotricando contra Miguel No, 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 no Anda, diablo Bueno, entonces Lo que te quiero decir Debieron poner a Jorge Prat Ponerlo también a esa comisión Porque quieren buscarle cabeza A los que no tienen No, pero déjame darte Una explicación del porqué Ajá Eh, lo que estuvimos presentes Decidimos Decidimos Hacer Carrera Sobre la base del distanciamiento De Hipólito Y de Miguel Mira, te voy a dar el caso mío Pero a Vinader lo dijo así Lo vi ahí en el local Rompiendo sillas Y escúseme de hablar en primera persona Mire En términos personales Porque la política no es personal A mí se me hace Cuesta arriba Hacer juicios Duros Frente a Hipólito Mejía Por un problema de gratitud personal Que escapa Que escapa No, que escapa la política Deja de decirte por qué Pero es que tú eres diferente A ese grupo Que escapa la política Por lo menos sabe pensar Y además Sabe contextualizar Pero mira una cosa, Melton A mí me pasa como Graco Con Hipólito ¿Cómo? Aquel guerrero romano Que fue al frente de batalla Y cuando vio Descender otro soldado Pensaba que lo venían a defender Y te miraron fusilándolo O sea Óyete Déjame decirte un dato Con mucha responsabilidad Yo tengo una relación excelente Con Hipólito Pero el entorno de Hipólito Es un enemigo mío Sí, yo lo sé Eso lo sabe todo el mundo Yo lo sé En el gobierno Son enemigos míos Siempre Han sido enemigos míos Entonces Con él yo tengo Una relación distinta O sea Cuando a mí se me muere mi hijo El primero que llegue es Hipólito Cuando a mí me pasa algo En términos de salud El primero que está en la clínica es Hipólito Entonces yo A ese tipo de relación Yo no renuncio Carolina es amiga mía Doña Rosa Vive metida en mi casa Viendo a mi hija Entonces yo tengo más Con ese tipo de temas Yo quiero un presidente Que es lo que está haciendo Danilo Que no vaya a bloquear al palacio Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva